Bueno, tengo que decirte que todo lo que me ha pasado ha sido positivo. Mi llegada, el desarrollo de los entrenamientos, el conocer al equipo, la predisposición de los jugadores y por qué no decirnos los resultados. Pero eso para mí es siempre un motivo más, un poquito más de responsabilidad, porque si sé que podemos dar este nivel hay que intentar mantenerlo. Sabía de la liga, sabía de las competencias de los equipos, de los buenos futbolistas y bueno, no me ha sorprendido, estoy comprobándolo. Y me agrada mucho porque era un objetivo el que podamos tener esos resultados globales que nos hacen en cinco jornadas y sin excepción de ninguna estar en la liguilla, sabiendo lo complicado que es, estar en una competición tan corta siempre con cierta regularidad. Hasta ahora ha sido todo positivo. No solo en lo que es mi vida profesional, sino en mi vida personal también, porque bueno, ya tengo aquí a mi familia, bueno, a mi mujer, ya tenemos departamento, ya cocino en casa, o sea que todo... Ah, ahora ahí, en mi cocina, hago un sándwich... O sea que estamos acostumbrados, no ha sido difícil, ¿eh? Todo lo que hay alrededor del club y todo lo que hay alrededor de lo que es México ha sido muy agradable con nosotros y esperemos que dure mucho tiempo. ¿Nunca te gustó la situación social que se manejaba de delincuencia, de...? En España también hay muy... A mí me sorprende que yo creo que en el porcentaje estamos igualados, en España también pasan muchas cosas, ¿eh? Hay violencia doméstica, hay robos, hay asaltos, hay muchas cosas, ¿eh? O sea que parezcamos un país más moderno no significa que lo seamos. Entonces, bueno, los problemas sociales existen en todas partes del mundo, en México, en España y en Estados Unidos, aunque no se lo crea Trump.